que tal amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo recuerden que yo soy Juanri, vamos a ir a ver las ballenas ignoren la intro, tarda como media hora, vamos a ir a ver las ballenas amigo vamos a ir a ver las ballenas, vamos a ir a ver las ballenas, a hoy vamos a darles este tour chido, bien padre, para que lo conozcan, vamos con la familia, y amigos pues ya nos estamos yendo ya nos vamos a ver las ballenas, esperemos y les guste este vídeo, aquí vamos con la familia ya saben como siempre, la gente de Giche, ahí viene, ay no se ve, y esto pues vamos a darles este recorrido vamos a ver las ballenas, esperemos y tengamos suerte, vámonos amigos, síganos en nuestras redes sociales Juanri, el Correcaminos, Facebook e Instagram Amigos si quieren información les vamos a dejar toda la información, el teléfono de esta persona para que ustedes se comuniquen con ellos y les pregunten de todos los barcos que hemos estado pasando pueden preguntar precios, pueden preguntar de muchas actividades que aquí te pueden ofrecer estamos en lo que es el Plaza Puerto Paraíso, donde están las letras rojas y el teléfono aquí se los vamos a dejar el del señor para que le marquen y le pregunten por todas las actividades que quieran para no saturar la lancha porque podemos subir 17 personas en cada lancha ah ok todas traen baño como puedes ver las pensiones de seguridad de la capitanea de Puerto debemos de cargar si fuera por nosotros no lo llevaríamos las lanchas tienen su doble fondo de cristal muy limpiecito, allá afuera lo vas a grabar se ven blanca, blanca cámara con cámara se están grabando nos gusta mucho salir y por qué no lo grabamos, por qué no lo documentamos ya lo hacíamos antes pero sin grabar ah ok amigos pues vamos ya estamos saliendo miren esto es algo chido porque aparte esto tiene colchoncito acá para que no te en los rebotes cuando vayas cuando vas siguiendo la ballena muchas veces rebota mucho y por esto ya venimos acolchonaditos aparte también cuenta con baño que eso es bien importante porque no todas las lanchas traen baño eso es bien importante porque son dos horas los que vamos a andar son 50 minutos ya encontrando la ballena son 50 minutos de lo que vamos a andar ahí porque a veces son dos horas y aquí ven las dos horas buscándolas ya después de que la encuentras son 50 minutos o sea puede ser un poquito más de dos horas eso aquí con ellos son lo que nos prometieron así que por eso nos venimos y decidimos hacerlo con ellos ahorita nos vemos ya estamos saliendo de aquí de la marina así que vámonos vamos a buscar la ballena vamos a pasarles un poquito lo del arco y todo eso porque queremos disfrutar todos con la familia aquí está la vale el cuanri la paloma saluda paloma la madame y el cholo pincle el gael el gael este aquí viene con nosotros así que vámonos 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 amigos chequen el dato chequen la lanchita para que ustedes se vengan a disfrutar con ellos y chequen mi gorro amigos nuevo de paquete aquí traigo el té no sé no sé no sé no 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 pero los dedos normalmente salen a respirar cada 7 minutos entonces tú tomas una trayectoria y mas o menos es adivinar ¿a dónde crees que va a volver a salir porque porque a veces tú vas de esta dirección crees que vas derecho y ella va hacia arriba miren la aleta pectoral es la de la espalda y con eso distinguimos cuántas pueden ser porque todos los son diferentes disfrútenlo porque va a haber muchas de estas amigos acabamos de ver tres ballenas y muy cerquita la verdad es muy muy cerca así que vamos a esperar ahorita que eche un brinquito esperemos y tengamos suerte esperemos que tengamos suerte que salte y la verdad que estamos emocionada la paloma de la paloma mírala a la bestia amigas no manches es increíble a la vida pero amigos son tres son cuatro señor no se acerquen miren miren a la bestia miren a la bestia lo grabé lo grabé amigas no manches vale increíble aquí adelante a la bestia disfrútenlo porque esto no lo ve uno siempre si ya se mira 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 la cola vieron la diferencia de la cola está completita la otra la trae mucha una de ellas mira 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 esa también la trae completa son tres amigos aproximadamente 30 30 toneladas es lo que lo que pesa esta ballena son tres ballenas a ver paloma la paloma le tomó unas buenas fotos ahí a ver si se lo hace mira ¿qué es eso? ¿cuál? ¿y era eso? ¿ese que va a ir? mira, mira, mira ¿qué viene? ¡a la bestia! ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿cuál? ¿ese que va a ir? ¡ira, mira, mira! ¡es volador! ¡es volador! ¡es volador! ¡es volador! ¡es volador! ¿qué van a decir? y es un pescado que se lo pueda comer ajá y él sale fuera del área para deshidratarlo ¡orale! ¡es volador! ¡es volador! amigos ya viene la ballona para este lado gracias viene de frente así que y aquí estoy yo amigos guarden silencio ¿cómo van a cantar? ¿cómo van a cantar? ¿cómo van a cantar? ¿los peces? ¿dormen acostados? ¿o duermen parados? ¿y cuántas veces la bajan? ¿no? contesten esas preguntas en sus comentarios amigos ven pa' acá mañanista te quiero agarrar lo regular a veces ¡hala! ¡qué enorme esta es! ¡qué enorme esta a las 3! ¡ay! ¡no manches! le atinamos con cadernos ¿verdad? ¡sí! oye si se ve azul turquesa ¡no manches! ven por favor te quiero tocar ¡hala! ¡vente! ¡no manches! ¡no manches! ¡no manches! ¡no manches! ¡no haces nada! ¡oh! ¡wow! ¡ay! ¡está bien cerca! ¡increible! ¡a la bestia! ¡a la bestia! ¡está bien chilo! ¡alguien he sentido! ¡mira la saleta! ¡como se le ve! si amigos se ve increíble ¡a la bestia! ¡amigo! ¡no manches! ¡wow! ¡wau! ¡no manches! bien cerca abajo del agua y que le caiga agua se ve increíble ya la quiero agarrar no manches están a 2 metros 3 metros ven por favor a la colótera mira la cola que suerte la piel es como la de burro mira ese está en la dulce ya se van a sumergir mira, mira, mira wow wow, paloma eso es divertido a la bestia aquí está abajo amigos aquí está abajo Dios mío santo qué hermoso aquí está aquí Gracias por ver el video. Es recomendable como pueden ver el otro barco que está acá de este lado no las vieron igual que nosotros estas lanchas son... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo ni hablar. Vamos a grabar otra vez. Chequen, chequen lo que nosotros estamos viendo. Vamos a grabar otra vez. ¿Qué tal Valeria? No puedo creerlo amigos. Estuvo increíble. La estuvimos como 5 minutos alrededor de nosotros y luego por abajo. Yo quería ayudar la verdad. Estuvo increíble. ¿Tú Henry? ¿Qué tal te pareció? Muy chingón la de esta. Nunca había mirado. Ya había mirado ayer pero así tan cerquita y estaba por abajo del cristal. A ver Paloma, ¿está tu...? Está tranquilo. Y trasferramos cerca ya casi me muero. Pero reviví. Y todo muy tranquilo porque luego los teníamos abajo, a un lado, atrás, atrás. En todos lados. En todos lados. Sí. ¿Qué tal te pareció el verlas de abajo? Abajo sí está. Sí. Sí. Porque las vecinas estaban abajo. Sí. ¿Qué te pareció? Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Amigos, pues ya nos vamos. Desafortunadamente el tiempo avanza muy, muy rápido. Yo las miramos. Yo siento que sí las miramos mucho a la vez. Pero sí, exactamente. Sí las miramos bastante. Fue increíble. El vidrio porque es lo que les estaba comentando yo a los demás, a los demás, a los equipo aquí del team. Que el vidrio, el cristal, está limpio. Ha tocado oír otras que está claritito y otras que tienen lamas. En los videos ahí les vamos a dejar cómo se veía. Increíble la verdad. El cristal, limpio, la lancha también. Muy recomendable. Muy lista. Muy blanco. Todo, todo, todo. Padrísimo. Padrísimo. Las ballenas, amigos. Yo creo que ustedes ahí dejen los likes. Comentennos. Comentennos qué tal les parece el video. ¿Qué es lo que quieren saber de aquí? Mi amigo José Manuel hace un montón de actividades. Y esta es su especialidad de las ballenas. Aún así los pueden llevar a Tour de La Paz, a Tour de Nueva York. Cualquier Tour lo pueden contratar a él. La verdad fue increíble. Aparte te da una explicación muy, muy, muy detallada. Todo, todo complecito. Te explica bastante, bastante bien. Emocionado, emocionado amigos. Increíble. Las veces que habíamos venido, recuerdo el año pasado, hicimos uno, pero no se veía así como el arco. Fue maravilloso. Yo creo que el arco hoy está descartado. No lo vamos a pasar. No lo vamos a pasar. No lo vamos a pasar ahí porque la ballena se van a llevar el video completo. Amigos, no puede faltar la típica, típica foto en el arco, amigos. Esto es lo que la gente viene a aplicar. Paloma medellito. Wow. Salmón. Mira allá un Marlin. Es bueno. La maldita. Mira, es una lisa. Ábrele a los lobos. Sí. 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 Entonces... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Eres la capitana? Sí, ya estoy. ¿Como los capitanes? ¡Con la otra derecha! ¡Papá! ¡Vamos a acomodarte! ¡Paloma, por tu voz! Amiga, la paloma te va a llevar a los del kayak Señor! ¡Au! ¡Adiós! ¡Soy una chica mala! ¿Qué dice Paloma? hay una chica rara andaba buscando parece el amigo de la paloma anda hace falta el sombrero paloma de la calle la gorra de capitán no saben que puede pasar si porque estuvimos parados mucho tiempo y de repente como dice la parece que las ballenas nos seguían no llegaron solitas ahí y pues si se hubiera movido yo creo que no hubiéramos no hubiéramos visto ya más y estuvo parado estuvo parado ahí van a salir y fue cuando se quedaron todo el rato sí qué chido no pues muchas gracias la verdad muchas gracias nos gustó mucho bueno casi todo el tiempo yo veo un show porque me gusta mucho hacerlo es capitán me encanta la pasamos sido y nos divertimos vamos a traerle más gente y creo que va a estar sido esto muchas gracias nos divertimos mucho y amigos pues esto ha sido todo esperemos que les haya gustado amigos la recomendación el precio ahí viene lo importante son 700 pesos amigos por dos horas y pasadito a veces dos horas 50 minutos ya cuando llegas y ves la ballena de ahí te dan 50 minutos que es lo importante que vas a estar viendo 50 minutos la ballena entonces esto vale la pena recuerden que el precio a veces lo barato sale caro entonces el precio fueron 700 pesos pero la atención el servicio el capitán la verdad que el capitán parece que tiene imán amigos para llamar a las ballenas las ballenas estuvieron todo el tiempo en nuestra lancha todo el tiempo ustedes lo vieron este no nos movíamos y automáticamente llegaban solas se perdió un rato y de repente volvían a llegar abajo de la lancha estuvo súper súper padre les recomiendo este con josé manuel y el capitán que el planeta se la rifaron nos vemos amigos recuerden lo barato sale caro recuerden sean el éxito amigos porque yo soy el éxito hasta la vista saludos y no se no se les olvide marcarle y abajo en la descripción está toda la información de nuestro amigo mamonos